Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta semana nos enteramos que la tienda de Nintendo, la oficial, la que tiene los juegos de la Switch para Argentina, ha aumentado nuevamente los precios de su catálogo, de sus juegos más potentes, de sus últimas actualizaciones, entonces vamos a estar recorriendo bien derechito al vicio de su página, cuáles son los juegos más vendidos, para las próximas, las próximas viciadas que vas a querer jugar y si realmente vale la pena el precio que nos están ofreciendo, así que nos llamo uno derechito al vicio, empecemos viendo que ya aparece por acá para organizar en destacados, por lanzamientos o alfabéticamente, eso no interesa, lo que nos interesa por ejemplo son títulos reconocidos de la Nintendo Switch que puede que no salgan en otras consolas o que no salgan en otros, en otros stores, como el Steam o en estos más copados, vamos a ver por ejemplo una de las exclusivas actuales son la Super Mario Bros. Wonder, que en el precio de su versión digital lo encontramos a 57.669 pesetas, claro que sí, tenemos ahí algunas imágenes ahí, podríamos poner algún videito, se nos cortaría el video, pero lo podés tener a tu Mario Elefante por 57k, ese es el precio que está saliendo hoy en día, este juego que es un plataformero, recontra clásico, recontra renovado, donde podés hacer tus propios niveles, me parece que podías hacer tus propios niveles, pero encima te da, a ver, elegible para hasta 5767 puntos de oro, te da puntitos, te da puntitos descargártelo, jugarlo ahí en tu Switch, lo podés conectar a tu televisor, si es que tenés esta consola, que más, a ver, tiene algunas novedades, bueno, no, tiene nuevos personajes, tiene un conejo recontra agazapado, o una elefantzana, esa elefantzana, vale la pena por 57k, vamos a ver otro juego más, porque si bien este ya lo tenemos en el store, tenemos algunos próximos lanzamientos, que el precio que figuran en estos lanzamientos, mirá como sonríe, el precio que figuran en estos lanzamientos, pueden cambiar a la hora de su salida, por ejemplo, tenemos el Prince Peach Showtime, que es un juego plataformero 2D, con minijuegos muy copados, donde la princesa tiene que rescatar a todos sus súbditos, con diferentes trajes, con diferentes poderes, muy bien diseñado, bastante copadiño para una portátil, pero, lo tenemos también a 57.669k, wow, 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 un gran precio, como para decir si, te vas a gastar todo tu alineado, o todo tu precio, en este único juego, lo tenemos acá, para que salve el día nuestra princesa Peach, claro que si, lo juegas en tu TV, en tu semi portátil, o en la portátil de la Switch, algo que se ha estado hablando mucho durante esta semana, durante este mes, mira, te pesa 8GB de descarga directa, y es multi idioma, así que, podrías estar comprando lo de acá, o podrías estar comprando lo de otro store de otro país, no sabemos cual te conviene más al día de hoy, pero algo que se estuvo hablando mucho esta semana, por ejemplo, acá también tiene recopilatorios, además de juegos nuevos, por ejemplo, Another Cut, es que, se está preparando el camino para la segunda Switch, o una re mejora de esta Switch, con más capacidad para juegos más potentes, o para mejorar la capacidad visual de varios de estos juegos, pero que una segunda consola, si una Switch 2, al día de hoy, para el año que viene, no saldría, por parte de Nintendo. Y acá, por ejemplo, tenemos recopilatorios de juegos antiguos, pero que tienen sus propias re mejoras, hay, por ejemplo, una trilogía de Batman, de la saga de Arkham, este también está a 57.669, tendríamos que, tendríamos que dividirlo para ver a qué precio de dólar está, está multiplicado para que salgan a estos mismos precios, el Mario vs Donkey Kong, que ya salió hace, a ver, este sale en febrero, el 16 de febrero, a 48.059, entre este Mario y esta Peach, como que, ¿legiríamos más a la Peach? Claro que sí, Luigi's Mansion 2 en HD, por ejemplo, no tiene precio, y no tiene tampoco fecha de lanzamiento más que en el 2024, Paper Mario lo mismo, Tomb Raider, acá tenemos un recopilatorio de las tres... ¡Ah! A ver, creo que por nuestra mayoría de edad cumplimos el 21 de julio de 1924, sí, la fecha en la que congelaron a Mickey, claro que sí, vamos a ver, Tomb Raider, tenemos un recopilatorio de los primeros tres juegos clásicos de la PlayStation 1, claro que sí, mirá cómo dispara lobos, mirá cómo salta tumbas, mirá cómo se mete con... En un acuerdo, sí, había dinosaurios en el primer juego, ahora en el segundo, pero todo remasterizado, lo que sí, hay una polémica enorme detrás de este juego, porque supuestamente habrían tomado las texturas de un fan-maider que quiso hacer su propia versión HD del juego, se lo quitaron, se lo borraron y lo tomaron para ellos mismos. Eso es lo que se está diciendo últimamente en la escena de Nintendo. Bastante turbio, eh, pero bueno, recopila los primeros tres juegos más sus expansiones propias de esta trilogía. Después tenemos un Prisoner of Persia de Lost Crown, también, otro recopilatorio me parece, o era un trabajo nuevo, Bandletail, tenemos Unicorn Overlord, a ver, vamos a echarle un vistazo a este, no tiene fecha al día de hoy, más que 2024, pero mirá lo que es eso, mirá qué belleza, mirá qué hermosura, ¿no? Tiene un buen arte, bastante clásico, bastante copado, pero a qué precios, eso es lo que siempre nos preguntamos en Argentina, vale la pena, vale la pena el costo, ¿qué más tenemos? Profesor Leighton y el nuevo mundo de Steam, y se va todo derechito para Steam, claro que sí, solamente tiene la imagen, oba, la imagen promocional, pero todavía no hay más data, vamos a ver qué más, saga Emerald Vision, de la saga de Saga, Fantasy Life, esto, esto sí es proclamadísimo, proclamadísimo, Spy Any Operation, claro que sí, esto sí va a ser un juegazo, lleno de minijuegos de nuestra, expert favorita de Spy Family, donde va a estar jugando con su familia, con sus amigos del colegio machito, mirá la cara que pone, sus ojitos cerrados, va a estar jugando con su perro psíquico que ve el futuro, y, a ver, ahí están escapando de una catástrofe, ahí están tirándose agua, ahí está haciendo, mira, está jugando a la Wii Fitness, claro que sí, con la viejarda de su viejarda, claro que sí, a ver, qué más, qué más, más, este sí va a ser un juego esperadísimo, todavía no tiene fecha de lanzamiento para el 2024, claro que sí, pero vamos a ver, y encima, está directamente dirigido por el mismo que hizo el anime, claro que sí, así que va a tener toda la calidad del anime, regresa contra, regresa contra con Operación Galuga, un juego de baile o es de pelea, el Rift of the Necrodancer, Big City, Little Kitty, un pequeño gatito, Paper Trail, vamos a ver, porque ya estos de abajo ya no tienen precios, ya no tienen precios, ya no tienen el valor de un juego, no me refiero a eso, sino que no tienen el precio de venta, sino que hay que esperar a cuánto lo subirán el año que viene, vamos a ver, juegazos que ya te los podés conseguir ahora, el de Tomb Raider, lo conseguís a menos de 10k, porque está con un descuentirijillo de navidad, puede ser, a ver qué más, tenemos, quiero juegos, quiero precios, bueno, tenés acá por ejemplo un Shibren Stone, a 1500 pesos, claro que sí, pero probablemente este jueguito lo puedas conseguir en Steam, tendríamos que revisar, pero tampoco deja mucho a la imaginación, no, es como para matar el rato, a ver qué más, tenemos, Never Be a Freight, Slam Dunk, Shanghai Legends, The Sunsoft, son las bandas más conocidas, no sé si se dieron cuenta, Pocket Cuesa, 1600, sí, o por ahí tengamos que, o por ahí sí tengamos que filtrar la búsqueda, vamos a buscar títulos, poneme algo de Pokémon, poneme algo de Pokémon, a ver, versión, digital, está todo digital acá, precios, géneros del juego, disponibilidad, y plataforma Switch, claro que sí, bueno, como que realmente no aguas, vamos a borrar todo, vamos a ver resultados, pero posta, ¿dónde está Pokémon? ¿dónde están los demás? ahí dice próximamente, vamos a juegos, quiero juegos completos, ahí, tararara, tararara, super mario rpg, lo tenés a 57.669, hay un precio fijo ahí ya puesto, Detective Pikachu Returns a 48.000, por ahí, esto sí es un juego exclusivete que te puede gustar, que puede valer la pena, claro que sí, van a volver a buscar a su viejo, van a tener más Pokémon, van a destruir la ciudad, todo esto, y van a descubrirlo mientras se toma un café, sí, aunque ahí se está tomando como tres cafés, ahí se está montando un Growlite, ahí, ¿qué le está haciendo? ¿qué le está haciendo ese palo? ¡no! ¡no, Pikachu para eso no era! y bueno, ahí hay un Slowpoke Detective, Clefairy, diciéndote que no vayas buscando Vaporeons, pero 48k, es medio sueldo, es medio sueldo, o sea, imagínate, hay juegos que nunca fueron baratos, esa es la verdad, pero este subidón de precios, por ejemplo, Howard Lugas y que está medio muerto, por no decir completamente, 17.999, lo tenés, ¡uh! la versión deluxe a 20.999, ¡buah! lo mató la prensa, lo mataron los propios jugadores, su juego, Persona 5 táctica, 17.999, Zafa, está bueno, pero no tanto como el Persona 5 o el Royals, la verdad que no, es como más para, también, para matar el rato, y que nos encontrábamos, Suikagame, el juego que no tendrías que pagar los juegos de juego, ¿no? Suikagame, bueno, se volvió popular online a 1.046 pesos, un Star Ocean DC con History R a 10.000 K, juegos para vestir a tu waifu, ¿qué más tenemos? Hay juegos que son gratuitos, ojo con eso, pero no vienen acá, Splatoon 3, que es uno de los más esperados, va, uno de los, uno de los que fue más esperados este año, mejor dicho, tenés la versión digital y tenés la completita, la, mirá, la completita con expansión, 81.698, ¿no? que Vittelton, Vittelton, un Splatoon 3, y si no la normal, la tenés a 57.000, y estos, que estos son digitales, chicos, si ustedes quieren comprar el físico, el que viene con extras, es el que viene con cositas, se va todo el pasto, se va todo recontra el pasto, Scarlet y Violet sin extras, 57.000, vamos a clickear uno a ver si está el extra, sí, el que tiene contenido descargable, el DLC que te podrían haber dado originalmente en el juego, lo tienen a 91.308, Saladix, claro que sí, vamos a ver si hay otro más, Otro juegazo, ¡Fuuu! Pokémon Unite, ¿te acordás de eso? Bueno, lo tenés gratuito todavía, Kirby Fighters 2, que está bueno, 19.000, Fortnite también lo tenés gratuito, aunque después terminás comprando pavos, a lo loco, Apex Legends, para el Switch también gratuito, para el Xbox también, Minecraft lo tenés a 6.000, la versión de Switch, y, a ver, Fire Emblem, este está buenísimo, el Engage, a 57.000, pero, 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 un último juego para terminar esta tanda, para ver si hay cambiazos, ah, el EA Sports, sí, sí, 24, que nunca te puede faltar algo de fútbol, está en oferta a 10.000 por dos días, pero su precio va a subir directamente a 20.990 changos, ¡Fuuu! 990 changos, no, es demasiado, Mario Wolf, 57.000, y estos serían, mira, el Clubhouse, que tiene 51 minijuegos para jugar con tus amigos, está costando 38k, ¿entendés no? 38k, cuando podrías estar jugando, con tu amigo directamente a uno de estos juegos de mesa, pero bueno, 38k, acá es cuando yo digo, esto no, 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 no lo vale, no lo vale, pero tenés un Mario Tennis, haces, a 57k, y un maravilloso Kiwi, Dream Buffet, a 14k, pero bueno, estos fueron entonces los precios, super, super, re, mejorados, para, ah, mirá, wow, ojo con esto, que esto me gusta bastante, tenés así, diferente, estos son los emuladores, si, son los emuladores oficiales de Game Boy y Game Boy Advance, que tenés para la Switch, pero los jueguitos, los jueguitos ya para eso tenés de 64, tenés para conectar los controles, de Sega Genesis tenés también, no, no me jodas, Sega Genesis tenés, voy a entrar primero a Game Boy, quiero echarle un vistazo a esto, que es lo que tenés, tenés para jugar los juegos clásicos, la versión digital gratuita, tenés un par de juegos gratis, porque esto no lo habían mencionado, tenés un par de juegos gratis, pero otros los tenés que ir comprando, tenés el Tetris, wow, sí, ahí tenés, para ir eligiendo, para ir guardando tus sleds, tus memorias, pero bueno, esto amplió un poco el catálogo de la Switch, bastante copado, esto ya habían visto, tenés Super Mario Land 2, como me gustaba ese, a ver, pero por ejemplo, juegos incluidos, tenés varios, pero los extras, los tenés que comprar, cuánto te va a costar, cuánto, eso queremos saber, y el emulador de por si te cuesta, va, te pesa 112 Vegas, yes, bastante copado, bastante copado, la retrocompatibilidad, pero, pero, no sabemos cuánto van a costar, el resto de los jueguitos, pero bueno, al día de hoy, estos son los precios, que están manejando ahora, la Nintendo, en Argentina, después del subidón, de, bueno, del dólar, y después de que se memeara, y se viralizara, de que acá estaba todo barato, se dieron cuenta, y subieron todos de golpe, muchas gracias, memeros del universo, muchas gracias, somos R7, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, informado, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, derechito al vicio, estés donde estés, estirando tu café, siempre, 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 lo, lo, lo no